gente transmisión directa de twitch vamos con el último de la fila como un burro amarrado en la puerta del baile a ver qué tal esto hace mucho que no teníamos este grupo la primera escucha estuvo buenísimo y no me volver a ver si lo llegó a saber vivos al norte bajo el puente me tiré de cabeza y me arrastró la corriente este es mi destino al cabo de la calle estoy me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie como un burro amarrado en la puerta del baile muy bueno mi primo que tiene un par de veces siempre me ha dicho y me consta que todo lo dice de muy buena fe tanto tienes tanto vales no se puede remediar siento que esta armonía la escuché en otro lado como yo no sé bailar a galeras a remar bailar conmigo amor que estoy muy cariñoso guapa que aunque muy chico y muy feo piloto de aeroplano soy llévame a ti mi amor y a comer un arrocito a castellón si tu dan son cuatro días pa que vas a escribirte el limón ascolta pique dame aire con tu abanico que asolta barcelona y amor da calor no, no, siento que la escuché en otra canción me pregunto si se habrán inspirado en ellos para qué voy a esperar ahora necesito amor es mi única ambición y como yo no sé bailar a galeras a remar y si solo tengo los que es lo que valgo yo si tengo ganas de bailar para qué voy a esperar ahora necesito amor porque mi novia me dejó como yo no sé bailar a galeras a remar ahora necesito amor bueno esta canción me gustó siento que la escuché en otro lado no de ellos sino que de otro grupo quizás tal vez habré escuchado un cover no tengo idea de por sí pero me gusta me gusta lo que suena definitivamente un sonido bastante agradable sobre todo la voz de él es algo que también me gusta tanto que ya habíamos escuchado en la primera escucha y acá obviamente con una versión de estudio videoclip gusta muchísimo también creo que hablando del videoclip me gusta además aparte de que le da como un plus a ello pero de por sí gran sonido gran canción y tremendo estilo vocal también como para que sea full chill y para disfrutar nada más que decir gente un placer haber escuchado esta banda y ver que me espera futuro le mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse dar like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chau